Aleluya, gloria al Señor, cuántos saben que la presencia de Cristo está aquí esta tarde No sólo porque amamos al Padre sino porque le servimos al Padre Celestial Cristo yo te amo, no hay nadie como Dios, no hay nadie como estar en la presencia en la casa del Señor La casa del Señor estamos aquí porque necesitamos de Dios, cuánto lo cree que todos necesitamos la gloria de Dios Su presencia está aquí en esta tarde, su presencia está aquí porque queremos servir las cosas del Padre Las cosas que vienen del cielo a la tierra, que viene siendo el Padre Celestial Cristo está aquí porque Cristo vino a sanar tus heridas Cristo está aquí porque Dios quiere comenzar a hacer algo grande en tu camino Cristo está aquí porque Dios va a hacer algo sobrenatural Dios va a comenzar a experimentar unas cosas muy grandes en tu vida Pero tú tienes que abrir tu corazón en esta tarde Cuántos están listos para abrir su corazón No soy el único verdad, todos queremos sobre cosas del Padre que viene aquí Yo sé que cada uno de ustedes tiene unos gran testimonios de su vida Pero el testimonio es para que nosotros podemos creer y confesar de lo que Dios ha hecho en tu vida Dios me ha sacado de la oscuridad pero aún el Padre está aquí porque te va a sacar a la claridad Dios está aquí para darnos la claridad, darnos su poder dominio para que cada uno de ustedes puedan que ser testigos del poder dominio que Dios está haciendo en sus vidas Hoy Dios va a comenzar a levantar Que levantar cada miedo, temor, depresión que en este día o hemos estado pasando anterior Dios va a comenzar a levantar sobrenatural El miedo no está en ti, el temor no está en ti, la depresión no está en ti Sino que Dios va a comenzar a levantar De ansiedad se va a hacer que la victoria ¿Qué es la victoria? La victoria es el pueblo, es la glorificación de Dios Dios va a comenzar a levantar ¿Están listos para una palabra? ¿Quién está listo para una palabra? No los oigo ¿Quién está listo para una palabra? Amén, gloria a Dios Bueno, ¿quién está aquí por primera vez? Levanten sus manos si lo han visitado por primera vez aquí Gloria al Señor Denle un fuerte aplauso a nuestra hermana Bienvenidos a la casa del Señor Amén Mi nombre es Luis Vera Yo soy su servidor aquí en la iglesia The Way en español Estamos muy contentos que están aquí en la casa del Señor Para todos de las redes sociales YouTube, Facebook, Instagram Les mando un fuerte saludos, abrazos a todos En este día vamos a tener un avivamiento Amén ¿Quién está mirando el mundial? ¿Todos? Amén Saludos a todo el equipo Sé que pues el día de ayer perdió México Pero tenemos México en nuestros corazones todavía Amén Amén Va a tener que apoyar la selección en español ¿No? Como ustedes miran tengo la de Guatemala Pero tengo fe Tengo fe y creo que Guatemala en cuatro años va a ir al mundial ¿No? ¿Por qué lo digo? Porque tengo fe Así como Ecuador fue al mundial También tengo fe Digo algún día va a ir y mire estamos haciendo bien ¿Verdad? Pero no hay nada más fuerte y precioso de estar en el mundo espiritual que esa Padre ¿Quién lo cree? Estar en el Padre En esa sí le grito un júbilo ¿No? Amén Amén Porque ese es el victorioso y el poderoso Amén Bueno pues en esta tarde quiero traducir, quiero introducir una persona muy especial en mi vida Y esa persona va a dar una palabra de aliento Un sermón muy especial Yo sé que muchos no se lo esperaban Pero en esta tarde Dios lo hizo de una manera sobrenatural Digo pues Él dice bueno voy a ir a predicar en inglés pero voy a traducir Es algo muy especial porque no solamente es mi yerno Pero es un hijo que adopté hace unos años atrás Y estoy muy agradecido porque yo sé que Dios le ha hablado a él Y él tenía un llamado muy especial no solo aquí en la iglesia Pero sabemos que Dios tiene un propósito, una visión muy fuerte Y estoy muy agradecido no solo como un suegro pero también como alguien muy especial Y lo doy gracias al Padre Nada menos que el Pastor Christian de la Rosa Está aquí Amén All right Well hello everybody, how are you doing today? ¿Cómo están todos en esta tarde? Thank you Luis, my father-in-law For translating for me De nada, ha sido un placer You guys may be seated Todos pueden tomar un asiento We're going to get into a word today that I believe is for the church Vamos a mantener una palabra de Dios y es para la iglesia But before we do, let's pray Antes de eso, vamos a orar You can just translate the prayer God speak through us today Señor habla en medio de nosotros You have all of our attention Señor tú tienes nuestra atención We get rid of all distractions Señor vamos a sacar toda distracción And we want to hear from you Queremos ir de ti Today's the day of breakthrough Hoy es el día del avance Today lives are going to be transformed Hoy va a haber vidas que van a ser transformadas Old mindsets are going to be broken off Toda mente va a estar transformada In Jesus name En el nombre de Cristo Jesús Amen 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 Shout out to TJ Campus right now Un saludo a Tijuana, México Alright, well let's get into this word today Hoy vamos a hablar de la palabra There's There's some Things we can say That we know God promises us Hay unas cosas que Dios ha hecho una promesa Certain promises we know That God has for us Hay unas promesas que Dios tiene para nosotros I just want to share a few of them with you Quiero compartir algo con ustedes One thing God tells us Is he desires that we're abundantly blessed Una de las cosas que Dios dice Que estamos bendecidos de abundancia We're going to read John 1.16 Vamos a leer Juan Capítulo 1, versículo 16 Si tienen su Biblia Y la palabra del Señor dice De su abundancia Todos hemos recibido Una bendición de gracias Tras otra So because of this verse Por este verso We know that God wants us To be abundantly blessed Porque Dios sabe que quiere Abundancia en nuestro corazón Let's look at another one Vamos a ver otro Jeremiah 29.11 Jeremías 29.11 Este es mi favorito Jeremías 29.11 dice Porque conozco los planes Que tengo para ti Dice el Señor Son planes para el bien Y no para el desastre Para darte un futuro Y una esperanza So we know God's will for our life Includes goodness And a future La voluntad del Señor sabemos Que es para un futuro Y para los planes I'm going to share one more Look at Psalms 35.27 Go ahead and read that Ahora vamos a leer uno más Dice en Salmos 35.27 Y que digan Continuamente Exaltado sea el Señor Que se delaita En prosperidad De su siervo God takes pleasure When we prosper Dios tiene un complacer grande Cuando nosotros prosperamos But the problem is That the enemy Doesn't want you To believe Any of these promises El problema es Que el enemigo No quieres que tú Que tú creas en los planes De Dios His objective Is to make you think God doesn't want good For your life El objetivo es Que el enemigo No quiere que tú Prosperas una buena vida And if the devil Can convince you That there is no good For you in your future Then he's won El enemigo quiere confiar Que tú no eres bueno Para un futuro Entonces él gana el plan But if God wants All this good For my life Then how come I'm not seeing This abundant life Well here's the answer Because you determine How much you want God to bless you It's up to you God has already Given you All the tools you need To be blessed There's nothing else You need In order to receive The blessing of God And you can be blessed As much as you want To be blessed by God He didn't make The decision for you He's leaving it up to you So God wants me To be blessed I want me to be blessed Why am I not blessed Dios quiere que seas bendecido Pero por qué yo no sido bendecido I want to be blessed Yo quiero ser bendecido How come I'm not Walking in blessing Por qué no estoy caminando Abundancia En ser bendecido Here's why Eso es por qué Because God Has put the seed In your hand Porque Dios ha puesto La semilla En tus manos Look at 2 Corinthians 9 6 through 7 Vamos a ver Ok Segunda de Corintios Capítulo 9 Versículo 6 Al 7 Su palabra dice Recuerde esto Un agricultor Que planta Solo unas pocas Semillas Obtendrá Una pequeña Cosecha Pero El que planta Generosamente Obtendrá Una cosecha Generosa Cada uno de ustedes Debe decidir En su corazón Cuanto dar Stop right there So God Has Given us The responsibility To make that decision God God Did his part Already He put the seed Into your hand Now it's Your job To decide How much You want To give So The reason Why we don't See abundance In our life Today Is because We refuse To sow The seed So the big Question is What have you done With the seed That God Has given you Because in that Seed contains The abundance And the blessing That you've been Praying for It's already Been put In your hand Let's bring That The thing Out Oh there It goes When I was When I was Five years old In kindergarten I got Taught something In school My teacher Showed us How trees Are made And she Gave us A little Homework Assignment So she Said If you Get a seed And put it In some Dirt Water it You'll get A tree So we got Home And found Me a cup Just like This I put some Dirt in it I got a seed I put it Inside And then I watered It It was so Easy So easy A five Year old Could do It And if A five Year old Can do It Then I Think we Can do It too And God Is giving You the Same Principle Today Some of You right Now have This seed In your Hand And you're Wondering why It's not a Tree yet How come I Don't have This harvest How come my Life isn't Blessed I'm not Walking in Abundance Right now The seed Is still In your Hand But the Seed needs To be in The ground I can't Get a tree In the palm Of my Hand But I Can get A tree If I'm Willing to Let go Of the Seed Now I Wonder how Many of Us Right now In this Tiny Little Seed I Wonder how Much Blessing And Breakthrough And Abundance Is right Here In this Little Seed The Breakthrough For your Family Is here In this Seed The Financial Breakthrough You've been Praying for Is in The Help With your Health Is in This Seed Everything Is here Already In this Seed And God Has already Put the Seed In your Hand It's Up to You To Decide What To Do With The Seed So The Question Is What Are You Going To Do With Your Seed Now There's One Thing I Didn't Learn When I Was A Kid I Went Home And I Did The Whole Process I Got The Seed Put It In The Dirt I Put Some Water In It And You Know I And I Didn't See A Tree I Went Home I Put It In The Sun In The Backyard And Then I Just Sat There Like This And I Waited And I Waited And I Waited And Nothing You Know What I Started To Say My Teacher Lied To Me This Doesn't Work She Told Me I Was Going To Get A Tree So I Start To Doubt It I Start To Get Frustrated I Get Impatient I Get To The Point Now Where I Start To Speak Negative About It I Get Angry Inside I Even Go As Far As Cursing The Seed This Doesn't Work God's Promises Don't Work God Didn't Mean What He Said Everyone Else Is Being Blessed But This Doesn't Work For Me But What I Didn't Learn Is That There's A Process To This And God Always Backs Up His Promises God Will Always Do What He Said He's Going To Do He Never Lies He Never Fails You He Always Has A Victory He Is Undefeated He He's A Champion He's All Supreme If He Said It It's Gonna Happen And What I Thought I Thought God Lied To Me But He Was Doing Something In My Heart Can I Trust The Process In The Middle Of A Storm Can You Trust God You Know That The Disciples Were In The Boat In The Middle Of A Storm And You Know What Jesus Was Doing He Was Sleeping He Was Asleep He Wasn't Concerned He Wasn't Worried He Wasn't Worried And But But The Disciples Got Scared So They Woke Jesus Up And They Said Jesus Why Don't You Care About Us And Jesus Woke Up And He Says Oh You Of Little Faith And He Calmed The Waves And In That Moment He Showed One Thing It Doesn't Matter What's Happening Around You Jesus Is In Control Jesus Is In Control I Don't Know What Storm You're Going Through Right Now I Don't Know How Long You've Been Waiting For This Seed But Don't Give Up Now Don't Curse Your Seed Don't Complain Because God Will Do What He Said He Is Going To Do He Always Shows Up The Bible Says That If You Don't Give Up And Don't Get Tired Of Doing Good Then You'll Reap A Harvest Of Blessing If You Don't Give Up Don't Give Up Church I Know We Got A Room Full Of People That Don't Quit Here In This Room We're Not Quitters In This Room We Trust God We Believe In His Promises We Know He's Going To Show Up At The Right Time In Jesus Name How Many Believe That Today So Not Only Is God Watching What You Do With The Sea But Satan Is Watching What You're Going To Do With Your Sea You Know The Story With Cain And Abel In The Bible So They Were Instructed To Bring An Offering To God Abel Brought His Best To God Cain Just Brought Leftovers And God Rejected Cain's Offering Because It Wasn't His Best You Know What That Meant Was That God Cain Didn't Give With His Heart God Wasn't After Cain's Offering God Was After Cain's Heart So Cain Got Upset That God Rejected His Offering And God Said Be Careful And You Could Read Verse Genesis Four Verse Seven Just Verse Seven Okay En Genesis Capítulo Cuatro Al Siete Versículo Siete Su Palabra Dice Serás Aceptado Si Haces Lo Correcto Pero Si Te Niegas Hacer Lo Correcto Ten Cuidado Dice El Padre El Pecado Está Agazapado En La Puerta Ansioso Por Control Te Debes Someterlo Y Ser Su Amo So Not Only Is God Watching What You Do With The Seed No Solamente Dios Está Mirando Lo Que Haces Con Tu Semilla But Satan Is Paying Attention To The Reason God And Satan Are Watching What You Do With Your Seed Is Because Where Your Treasure Is There Your Heart Will Be And Where Your Heart Is Is Where Your Worship Is There's No Middle Ground In This You Can't You Can't Play In The Middle It's One Side Or The Other You Are Either God Either Has Your Heart Or The Enemy Has Your Heart That's Why They're Both Paying Attention To What You Do With Your Seed Because They're Both After Your Heart And What We Do With Our Seed Shows Where Our Heart Is What We Do With Our Time What We Do With Our Energy What We Do With Our Finances All Determines Where We Plant Our Right So Now God And So The Bible Says In Matthew 6 21 You Can Read That Verse Okay Okay Biblia Del Señor Dice En Mateos Capítulo 6 Versículo 21 Su Palabra Dice Porque Donde Está Tu Tesoro Ahí Estará También Tu Corazón Now You Can You Either Submit To God And Resist The Devil Or You Can Submit To The Devil And Resist God's Blessing It's One Or The Other How Sad Is It That Many Of Us Don't Realize We're Resisting God's Blessing Off Our Life And All This Time God Wants To Bless You And We're Just Resisting It All Because We Haven't Released The Seed We're Holding On To This We Have A Death Grip On It We Don't Want To Let It Go We're Afraid We're Worried That We're Going To Lose Something But What God Says Is If You Lose Your Life You'll Gain It But If You Try To Keep Your Life You'll Lose It I Want To Share With You A Quick Example Of What That Looks Like In Scripture First One Is First Kings Chapter 17 We'll Just Read Verse 7 For Now Verse Verse 7 Su Palabra De Dios Dice Pero Después De Un Tiempo El Arroyo Se Secó Porque No Había Luvia En Ninguna Parte De La Tierra I Think That's Interesting Because That Kind Of Sounds Like What A lot Of Of Us Are Going Through Right Now I Know Inflation Is Going Up Gas Prices Are High And We Feel Like There's No Rain In Our Life Right Now So It's Difficult It's Hard But God's Blessing Is Not Determined By Any Of The Outside Conditions You Can Walk In God's Blessing Without Being Worried About The Economy You Don't Have To Worry About The Weather You Don't Have To Worry About The Government You Don't Have To Worry About The Stock Market Because When You're Under God's Blessing It Doesn't Matter If There's Rain Or Not God's Economy Is Not Controlled By The World It's Above It Jesus Is The King Of Kings He's The Lord Of Lords He Doesn't Submit To The World He's He's In An Economy Of His Own Amen Let's Keep Going To Verse Read Through Verse Eight And Nine Okay Okay Continuamos In Verse Eight Dice So God Starts To Give Instruction To This Widow There Is No Such Thing As A Breakthrough Without First Getting An Instruction From God Breakthrough Follows Instruction So Before You'll See The Abundance Of God Released In Your Life You'll Have To Get A Word From God And What You Decide To Do With That Word Will Determine What You Get Out Of This If I Receive The Word And I Obey I'm Planting The Seed And I'm Going To Expect A Harvest From It But If I Receive The Word And I Don't Obey This Can't Give Me Anything There's Nothing It Can Do For Me There's No Future Harvest There's No Breakthrough See God's God's You Instruction Because He Wants To Set You Up For Breakthrough God Doesn't Set You Up To Trap You He's Not Trying To Take Things From You God Desires To Bless You And To Give You An Abundant Life That's Something We Need To Receive Today We Need To Pull That Down From Heaven And Claim That So You Can Keep Reading It Verse 10 Okay Vamos Al Versículo 10 Versículo 10 Su Palabra De Dios Dice Entonces Fue A Sereta Cuando Llegó A Las Puertas De La Aldea Vio Una Viuda Recogiendo Palos Y Le Preguntó Podría Traerme Un Poco De Agua En Una Taza Cuando Ella I I I Conseguirlo Él La Llamó Tráeme También Un Bocado De Pan Pero Ella Dijo Juró Por El Señor Tu Dios Que Tengo Un Solo Pedazo De Pan En La Casa Y Solo Me Queda Un Puñado De Harina En El Frasco Y Un Poco De Aceite De Cocina En El Fondo De La Jarra Estaba Recogiendo Algunos Palos Para Cocinar Esta Última Comida Y Luego Mi You May Feel Like That Widow Today Like You're At The Very Last Of What You Have You May Be Hanging By A Thread And You May Not Know What Tomorrow Is Going To Hold But You Don't Have To Be Afraid Don't Don't Be Afraid Because God Will Provide Look At Verse 13 Leemos En Versículo 13 Y Dice Pero Elías Le Dijo No Temas Sigue Adelante Y Haz Exactamente Lo Que Has Dicho Pero Haz Un Poco De Pan Para Mi Primero Luego Use Use Lo Que Da Para Preparar Una Comida Para Usted Y Su Hijo God Already Gave You Instruction Dios Ya Te Dio Instrucciones On What To Do With Your Seed Now It's Time To Take Action Don't Hold Anything Back From God Today Don't Hold Your Heart Back Or Your Offerings Or Your Life Give It All To God It's Time Today To Break Through And Finally See God's Blessing In Your Life How Many Believe Today's A Day Go Ahead And Read Verse 14 Through 16 Okay John 24 quedará suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes tal como el Señor había prometido por medio de Elías look at verse 15 one more time mira el versículo 15 una vez más it says that her family ate for many days dice que su familia comió por mucho tiempo what you do with your seed de lo que haces con la semilla doesn't just impact you no impacta de ti but it provides for your whole family there's breakthrough for your family in your seed there's provision salvation miracles in your seed for your entire family don't underestimate what God can do through the seed He's giving you how many believe that what you decide to do with your seed determines how your family will eat I want my family to be saved I want my family to be blessed to walk in abundance I don't want my family to be in lack I don't want them to be worried about tomorrow but that can only happen if I'm faithful to sow the seed that God has given me because those promises are in that seed amen amen I'm just going to do one more we're going to go to number three let's read Luke 7 verse 36 Lucas, Lucas ¿tienen Lucas aquí? aquí está Lucas 7 capítulo 36 48 la Biblia de Dios dice uno de los fariseos le pidió a Jesús que cenara con él así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer cuando cierta mujer inmoral de esa ciudad oyó que estaba comiendo allí trajo un hermoso frasco de alabastro lleno de perfume caro stop right there this woman is immoral esta mujer inmoral she's a total sinner es totalmente una pecadora but she brought an offering to the Lord pero trajo una ofrenda al Señor now I don't know if you think you're if you're perfect yo no sé si tú eres perfecto you're probably not perfect a lo mejor tan perfecto anyone here perfect okay just make no we're we're a lot like this woman somos tanto como la mujer we've messed up hemos fallado we've sinned hemos pecado we don't get things right all the time no siempre lo tenemos bien but in this moment this woman recognized who Jesus was and the same in your life you need to recognize who Jesus is he's your savior he's your redeemer he's the one the only one that can forgive you of your sins he's the way the truth and the life he's the life he's the life the truth and the life and what else is the other the way thank you the way this woman responded with gratitude look at verse you can keep reading verse 38 vamos al verso 38 su palabra dice entonces ella se arrodilló detrás de él a sus pies llorando sus lágrimas cayeron sobre sus pies y ella se las limpió con su cabello luego siguió besando sus pies y poniéndolos perfume cuando el fariseo que lo había invitado vio esto se dijo así mismo si este hombre fuera un profeta sabría que clase de mujer lo que está tocando ella es una pecadora entonces jesús contestó sus pensamientos simón le dijo al fariseo tengo algo que decirte adelante maestro respondió simón entonces jesús le contestó esta historia un hombre prestó dinero a dos personas 500 piezas de plata y unas 50 piezas a la otra pero ninguno de los dos pudo pagarle así que amablemente los perdonó a ambos cancelando su deuda quien crees que lo amó más después de eso simón respondió supongo que aquel porque quien canceló la deuda mayor así es le dijo jesús entonces se volvió hacia la mujer y le dijo a jesimón mira esta mujer arrodillada aquí cuando entre tu casa no me ofreciste agua para lavar el polvo de mis pies pero ella lo lavó con sus lágrimas y limpió con su cabello no me saludaste con un beso pero desde el momento en que entre por primera vez ella no ha dejado de besar mis pies descuidaste la cortesía del aceite de oliva para ungir mi cabeza pero ella ungió mis pies con un perfume raro te digo que jesús pecados y son muchos han sido perdonados así que ella me ha mostrado mucho amor pero una persona que es perdonada poco muestra poco amor entonces jesús le dijo a la mujer tus pecados son perdonados esta mujer estaba muy agradecida por lo tanto que Dios perdonó sus pecados I'm sure we could think back to all the dark sins we've done in our life when you think about all the things that God has forgiven you of you start to become very grateful so a response to being grateful is giving I don't give to try and get God to love me I give as a response because of God's love I'm thankful that he's forgiven me so I give him my heart I give him my offering I give him my whole life without him I have nothing how many know that to be true I want everyone to close their eyes think about this for a moment who owns your heart a heart either belongs to God or belongs to the enemy what you decide to do with your heart determines what your future looks like we've all sin and the price for sin is death but God loves you so much that he sent Jesus to pay that price Jesus didn't deserve it we did but Jesus paid it for you now what do we do in response we give we give him everything don't hold anything back don't be afraid to give God your whole heart in this moment if if you know you need to give your heart to God today's your day don't hold anything back when I count to three you're saying that's me I want you to raise your hand I want you to I want you to I want you to I want you to lift your hand I want you to deja que nada determine de lo que Dios está haciendo en tu mente dos Dios está hablando en tu corazón en este momento Dios está comenzando a tocar cada corazón y cada mente tres si eres tú levanta tu mano en este momento gloria a Dios miro tu mano y hermano miro tu mano y miro tu mano miro tu mano bendito sea el Señor quien más siento que hay alguien más aquí que también allá también miro tu mano allá atrás gloria al Señor y todos en este momento párense de pie todos aquellos que levantaron su mano quiero que me haga un gran favor quiero que pasen adelante y queremos orar por ti en este momento tenemos nuestros hermanos aquí en el altar que quieren orar por ti no dejes que nada nada rechace tu bendición denle un aplauso a nuestro hermano aquí alguien más tiene que venir aquí alguien más tiene que oír la palabra del Señor aquí alguien más tiene que ser bendecido si tú levantaste tu mano pasa adelante Dios quiere comenzar a hacer grandes cosas en tu vida amén amén gloria al Señor en este momento también aparte de aquellos que levantaron sus manos aquellos que quieren reconciliar su vida Cristo a lo mejor te alejaste de los caminos del Padre posiblemente te alejaste y dijiste Señor yo me alejé por cosas que fueron confundidas y dudé también aquellos que también quieren restaurar su vida quiero que también pasen adelante amén mi sabor si quieres restaurar tu vida Dios está comenzando a hacer grandes cosas en tu vida también queremos orar aquellos que a lo mejor estás pasando por una dificultad quien sabe una enfermedad o a lo mejor es un trabajo que necesitas un trabajo Dios quiere comenzar a levantar si hay una división y el enemigo te ha robado la identidad quiero que también pases adelante sabemos que Dios puede levantar una unidad sabemos que también Dios puede juntar un matrimonio sabemos que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida el peor enemigo es quedar silenciado y no poder tomar acción y reacción de lo que Dios está haciendo en este momento vamos a hacer una oración y quiero que todos compartan conmigo esta tarde quiero que todos cierren sus ojos y vamos a comenzar a orar y quiero que todos repitan conmigo digan Señor Jesús te doy gracias por este día Señor Jesús perdóname por todas mis ofensas por mis pecados en este día me reconcilio contigo sé que moriste en la cruz del calvario hace más de dos mil años resucitaste el tercer día para perdonar todos mis pecados mis ofensas para darme una vida eterna gracias Señor Jesús por darme una vida de prosperidad una vida de abundancia gracias Señor gracias por tu poder gracias por tu promesas gracias por el amor que estás dando en mí en este día te reconozco como mi salvador escribe mi nombre en el libro de la vida gracias Señor todo y gracias por este día bendice mi familia bendice aquellos que no están aquí en la iglesia pero declaro que mi familia te va a servir declaro que mi familia va a venir a la iglesia en el nombre poderoso Cristo Jesús y su pueblo dice amén gloria al Señor denle un fuerte aplauso al Señor un fuerte aplauso al pastor Christian por dar la palabra del Señor si necesitas oración pasa adelante queremos orar contigo todos los domingos a la una y media tenemos servicios aquí quiero que compartan la palabra con su familia sus amistades queremos que todos vengan a la iglesia todos los domingos a la una y media tenemos un pequeño convivio después de aquí del servicio que tengan una hermosa tarde que el Señor me los bendiga a todos amén que de y que no